Ya no la aguanta señoras y señores, ya no la aguanta, definitivamente Novoa está completamente decidido a que la situación de la señora Abad termine y se acabe, ya no la soporto, así, en pocas palabras, en más y menos, tanto mis queridos amigos, que el presidente Novoa ya le ha designado fecha, ya quiere que se vaya, ya no la quiere tener aquí. Y esto de una u otra manera, señor Novoa, sí ha sido un poco responsabilidad suya por no aclararle al país esto. Yo voy a sostenerme en ese asunto y yo les aseguro que en un tiempo no muy lejano vamos a tener algún reporte de alguien que diga exactamente lo que hoy estoy hablando, del por qué Novoa no nos da respuesta de la selección de la señora Abad, cómo la seleccionó, qué hizo para seleccionarla, cuáles fueron los elementos que valoró para seleccionarla, son respuestas que nos debe el señor, por favor. Yo sé que mucha gente dice, no Nelson, no seas cargoso, ya dale vuelta a la página, deja nomás eso ahí. No, 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 me van a perdonar, pero no, ok, miren ahora, está desesperado, porque hay que sí, que no, que por aquí, que la señora Abad, que esto, que lo otro, pero Novoa está desesperado, quiere que ya se vaya, ya mandó una resolución, por favor, leámosla, leámosla, ahí está, vea, Considerando que el numeral 10 del artículo 147 de la Constitución de la República prevé, como una de las atribuciones del presidente, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión, que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior faculta nombramientos de cargo en las misiones diplomáticas y oficinas consulares que mantiene el Ecuador en diferentes países del exterior, que el artículo 113 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior determina que el nombramiento de jefes titulares de misión diplomática se hará mediante decreto, una vez que se cumplan con los requisitos legales, bla, 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 que mediante decreto ejecutivo número 27, el presidente constitucional de la República del Ecuador asignó a la vicepresidenta Verónica Abad como única función colaborar en calidad de embajadora en nombre de Ecuador por la paz y evitar escalamiento del conflicto de Israel-Palestina, ¿verdad? Decreta, póngame decreta, ¿no? Póngale decreta para ir al meollo del asunto. Decreta nombrar a María Verónica Abad como embajadora, ¿verdad? Dos, para el cumplimiento del artículo 1, el presente instrumento, la señora físicamente debe presentarse en la embajada de Tel Aviv el 10 de diciembre, o sea, ya le puso fecha, ya le puso en cinco días. Tres, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana junto con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Economía coordinarán acciones para que esto ocurra. Oiga, chica, o sea, la cosa de verdad que es súper, súper seria, o sea, la cosa está en serio. A tal punto ha calado el fastidio que Novoa le tiene a la señora, que ya le está diciendo, hermano, porque por último, de pronto, de pronto Verónica Abad dijo, bueno, ya hasta coordinar, paso Navidad aquí. No, no, señora, no, señora Abad, usted se va a ir antes, yo decido cuándo se va y para mí, porque me da la gana, porque quiero, ok, porque soy el Presidente de la República, Daniel Novoa, Daniel Roy Gil Cris Novoa, así, decido que usted se vaya este 10 de diciembre, ya tiene que presentarse, o sea, ya el 10 de diciembre, oiga, que, vea, yo no estoy a favor de, de nada, sinceramente, de ciertas cosas sí, estoy completamente de acuerdo que la señora representa un peligro, pero también voy a decir algo que tal vez es antipopular por el tema, ¿no?, porque todo el mundo condena, ¿no?, sí, que se vaya, que se vaya, pero yo me voy a poner un poquito como abogado del diablo, ¿ok?, yo me voy a poner un poquito en esa parte, para incluso fomentar el debate, qué turro, la señora se lo ganó, pero qué turro que lo que signifique una alegría haber ganado una elección, lo que significa ser Vicepresidenta, termina en un destierro, al punto de alejarte de tus familiares, de tus seres queridos, y definitivamente exiliarte, porque me caes mal, quiero ponerme en esta posición, porque la plena, así, hablando, la plena, es turro, si mi convicción es mucho más fuerte que la petición de un Presidente, yo hubiese renunciado, de verdad, así, si mi ambición no era precisamente el sueldo, el puesto, lo vitalicio, yo hubiese renunciado, porque lo que está pasando es un insulto, o sea, quiero ponerme en este plano, no por apoyo a la señora, ¿ok?, porque creo que definitivamente las ideas de la señora son peligrosas y nefastas, pero por eso, por eso Novoa nos debe una explicación, porque Novoa la puso, mucha gente no perdona a Rafael Correa por haber colocado a Lenín Moreno, mucha gente todavía lo recuerda, mucha gente dice, pero si este y la oposición cada vez que puede te lo refriega en la cara, pero de qué hablan, si todo el debacle lo puso Correa cuando apoyó al señor Lenín Moreno, no lo perdonan a Correa, algunas personas, no todos, entonces dicen, pero ¿por qué?, y entonces, ¿qué pasa acá?, ¿por qué estamos en una postura de, qué bien, Presidente, le aplaudo, sáquela, no la queremos ver a esta señora por acá?, yo creo, mis queridos amigos, sin estar a favor ni del señor ni de la señora, que si hay una profunda crisis, que Novoa no la quiere aceptar y que Novoa nos quiere de alguna u otra manera taponear, tapar, ocultar, ya le puso fecha, o sea, ya está, básicamente lo que Novoa le está diciendo es, señora, lárguese, no que me pasaron el dato que iban a hacer jugaditas ahí para tratar de quedarse en Navidad, fin de año, para despedirse con los familiares, lárguese, no la quiero ver aquí, váyase, o sea, lo que Abad reveló las semanas pasadas, completamente cierto, pero si mi, ¿cómo se llamaría esto?, mis valores, que tanto hablan de los valores, yo le renuncio, yo le renuncio, pero claro, los valores se anteponen siempre al interés, que es lo que le decía yo a nuestra buena amiga Tamara Hidrogo, que los valores terminan por debajo de los intereses, porque la señora denunció abusos, la señora denunció traición, la señora denunció una completa serie de cosas que cayó porque el interés mayor era llegar a ser vicepresidenta, porque el interés mayor será ser presidenta, porque sabe que la señora va a ser presidenta, así sea dos días, así sea tres días, que no va a ser tres días, porque Novoa tendrá campaña, Novoa, escuchen esto, escuchen esto, y esto es cierto, y esto es real, por eso digo que la ambición sobrepasa los valores y ahí ya no estoy de acuerdo, yo prefiero renunciar, yo prefiero perder, perder, antes de perder la dignidad, pero la señora sabe, sabe que Novoa va a tener que irse, digamos esta similitud, Novoa renuncia, tiene que inscribirse en las campañas en septiembre, en septiembre ya Novoa se inscribe, a ver, las elecciones son en febrero del 2025, las elecciones, febrero, todo enero campaña, pero antes de enero ya por diciembre tiene que renunciar Novoa o en su defecto pedir permiso, no tengo claro, y háganme acuerdo para preguntarle a Mauro, si es que Novoa puede designar en su reemplazo de permiso a otro o puede quedar en acefalía la presidencia, yo creo que no puede quedar en acefalía porque no se va de vacaciones, se va a una campaña si quiere ser reelecto, una de las funciones principales del vicepresidente es reemplazar al presidente, acuérdense de esto, entonces, se va Novoa por, digamos que empieza actividad y lo decide así para enfocarse en una campaña en noviembre del próximo año, la señora Abad será presidenta diciembre, enero, febrero, porque señoras y señores, si es que todo se acaba en una vuelta a buena hora, si es que no se acaba en una vuelta, estamos en elecciones en abril, en abril del 2025, digamos que Novoa vuelve a ser presidente, o no importa Novoa, digamos que Luisa es la presidenta, porque creo que Luisa se va a lanzar también, veremos qué pasa, se gana en segunda vuelta quien sea, en abril, se posesionan en mayo, en mayo, entonces la señora Abad estará de presidenta, pongámosle, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, señoras y señores, a menos que yo esté loco, y por favor si yo estoy loco, háganme, háganme, péguenme una cachetada, a menos que Novoa pidiendo permiso, pidiendo permiso, puede designar presidente a otro, que no lo creo, no puede dejar en acefalía un gobierno seis meses, a no ser que esto yo esté tan equivocado, la señora Verónica Abad será presidenta seis meses, porque con este problema Novoa no la va a tomar de candidata a vicepresidente, ok, dice acá, es preciso que sea el vice o el vice sean presidentes obligatoriamente, eso es una gran pregunta, me parece que sí, me parece que sí, me parece que sí, vamos a ver cómo se da la cosa, pero si esto es como estoy pensando y la señora lo está pensando, ella será presidenta seis meses de la República del Ecuador, anótense por favor, igual me hacen acuerdo para preguntarle a Mauro Andino, ya. Nuevas fechas, mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas, este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre, regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo, ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre, nuevas fechas, ahí te veo.